Hola a todos, soy Oliver de Blendtoos.es y os presento una clase de introducción a Blender que voy a hacer este jueves 9 de agosto a las 10 de la noche. Va a ser una clase completamente en directo, o sea que podréis preguntar vuestras dudas y demás, similar a las sesiones en directo que hago todos los viernes en mi canal de YouTube, pero esta vez va a haber que hacer una inscripción, ¿vale? Y es una clase para aquellos que estéis tanto empezando en el 3D como empezando a utilizar Blender como a lo mejor que venís de otro programa pero queréis conocer Blender, ¿no? Vamos a ver desde lo más básico, desde cómo descargar Blender, qué es Blender y cómo funciona y luego veremos la interfaz, ¿vale? Lo más esencial, cómo utilizar la interfaz, cómo dividir las ventanas, cómo crear objetos y manipularlos, una pequeña introducción al modelado, al shading, poner luces, poner cámaras, hacer un render y poner un poquito de composición, ¿vale? O sea que ya veis que vamos a cubrir lo que es básicamente el proceso completo para que veáis a un nivel esencial cuál es el funcionamiento y la filosofía de Blender y que a partir de ahí luego podáis profundizar, ¿vale? Así que, si queréis participar, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, tenéis que ir a blendtouch.es barra intro, deberíais ver la dirección por aquí arriba más o menos, y os voy a presentar, os voy a mostrar aquí, un segundín, la página. Vale, entonces, en esta página tendríais que simplemente poner vuestro nombre e email y recibiréis instrucciones por email de qué tenéis que hacer y los enlaces necesarios para participar en la sesión en directo, ¿vale? Repito, será una sesión completamente en directo el jueves, día 9 de agosto, a las 10 de la noche, ¿vale? En esta sesión contaré con la ayuda de varias personas para que estén llevando cuenta del chat, que os respondan a las preguntas que puedan, las que no, que me las pasen a mí en directo para que yo las pueda responder. Si no podéis participar, no pasa nada, una vez termine la sesión y se editen las grabaciones, tendréis acceso a esas grabaciones, ¿vale? Os las enviaré también a vuestro email, ¿vale? Esto no se va a publicar aquí en mi canal de YouTube, esto va a estar disponible en mi propia plataforma, con lo cual, por eso tenéis que inscribiros, ¿vale? Así que, nada, si os interesa o conocéis a alguien a quien le pueda interesar, alguien que esté empezando en Blender o conocéis a alguien que quizás les gustaría empezar a hacer 3D, pero no sabe cómo, os invito a que les invitéis, compartáis esto con ellos. Recordad, blendus.es barra intro, simplemente os tenéis que apuntar y recibiréis instrucciones de cómo participar. Sin más, soy Oliver de blendus.es, nos vemos en la sesión.